Muy buenas a todos amigos de YouTube, hoy les traigo un video de cómo programar fácil, sencillo, en chinga. Primero lo que tenemos que hacer es importar todo lo que vayamos a ocupar. Después tenemos que crear una clase pública con el nombre del archivo. Y dentro tenemos que poner todo lo que tengamos copiado, de stack overflow o de la página que lo hayan sacado. Bien, lo pegamos, ahí está. Y pues bueno, sería todo lo que hay que hacer de programación. Lo guardamos, muy importante, y lo ejecutamos con cmd porque es solo un archivo. Lo ejecutamos y vamos a ver qué es lo que hicimos. Oh, qué sorpresa, creamos a mongos. Bien, si les ha gustado este video, dadle a like, suscríbanse, y esperen más contenido como este, de calidad. Joder.